la sociedad, la entrevista, así sucede. Muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con siete minutos, ocho con siete, para mí un honor, siempre que hay alguien que viene a entrevista, que platica con la audiencia, así sucede, para mí profesionalmente representa un gran reto, un gran compromiso, pero también un orgullo y un honor, pues, por recibirlos en esta mesa, en este espacio y en esta frecuencia, pero, pues, hay también jóvenes y hay gente que, pues, ha hecho una labor y una tarea muy importante, muy significativa, que tenemos que valorar, que tenemos que apreciar y, sobre todo, que también tenemos que aprender a conocer. Se trata de un joven que gana un Premio Nacional de la Juventud, que gana un premio y un reconocimiento a nivel nacional, que le entrega el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que se trata de un joven queretano, como usted y como yo, que vive aquí, en esta ciudad, en este lugar, en este espacio, y que se hace acreedor a un reconocimiento, además, por una aportación y un tema muy importante que va a revolucionar, sin duda alguna, que va a cambiar, precisamente, las formas de organización, las formas del consumo, la forma de producción industrial, de lo que hoy vivimos en Querétaro, en México, y, por qué no, también en el mundo. Y me refiero a mi querido Jesús Abraham Maya Pedraza, joven queretano, que recibe el Premio Nacional de la Juventud 2018. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues, nada, esta es una iniciativa que surgió como parte de un proyecto escolar, así empezó, de hecho, este año, y, pues, es sorprendente cómo todo esto se ha ido, pues, desarrollando hasta este punto. Sí, hasta este punto, pero, a ver, pláticame, ¿quién es Jesús Maya, primero? Bueno, primero que nada, Jesús Maya solo es una persona que está ahorita en preparatoria, y que, como pequeño joven, está, pues, estudiando en exámenes y en estrés, un poquito de estrés escolar, pero, sobre todo eso, ¿no? O sea, es una persona, pues, yo diría que ordinaria, por decirlo que, a pesar de que tengo este reconocimiento, realmente, pues, es una consecuencia, más que nada, de los actos que una persona hace. Claro, no, no estoy, no estoy tan de acuerdo cuando dices, soy una persona ordinaria, me da gusto, y qué bueno que así lo reconozcas, en esta humildad que deben tener todas las personas. Muchas gracias. Pero que vas haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Es que, precisamente eso, hablando de las personas extraordinarias, cuando estuve ahorita en este certamen de, bueno, más que ya certamen, en este galardón del Premio Nacional de la Juventud, pues, conocí a muchos jóvenes, como yo, que están haciendo cosas, pero más cosas increíbles. Hablamos de 22 galardonados de esta generación, por así decirlo, del Premio Nacional de la Juventud. Son personas que han hecho cosas demasiado increíbles por este país. Y, hablando de eso, me di cuenta, realmente no son personas fuera del ordinario. Y, me atrevo a decir, cuando a una persona es extraordinaria, realmente es una persona ordinaria dando un extra. Por eso es extraordinario. Correcto, 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 correcto. Y eso te ha llevado a que tú, en algún momento, en un trabajo escolar, decidiste, pensaste, ¿Cómo te imaginaste una propuesta que ahora se conoce como Popotépetl? Sí, exactamente. A ver, platícame de esos mayas. Pues, primero que... ¿Cómo surge esa idea? Pues, surge a partir de una asignatura de la materia de química. Este proyecto consistía en resolver algunos de los objetivos de desarrollo sostenible emitidos por aún en 2017. Estos objetivos buscan poder resolver problemáticas que nos afectan a todos antes del 2030. Antes del 2030. Que eso fue lo que primeramente planteaste. Sí, ese fue el planteamiento, más que nada, de todo este proyecto. Que es tratar de solucionar, literalmente, uno de estos objetivos. Ajá. Y a partir de estos objetivos, pues, como era una asignatura de química, teníamos que resolverlo con química. Con química. Y te metiste al tema de la química, aplicaste las metodologías que además establece la Organización de las Naciones de Ciencias. ¿Y quién te dijo, oye, pues, ¿por qué no participas? ¿O por qué no vas? ¿O por qué no llevas este proyecto a algún lugar, a alguna otra parte? ¿Por quién? Pues, fue iniciativa propia. Al principio fue todo dentro de la institución, en donde yo estudio. Y a partir de ahí, pues, se fue desarrollando tras varios proyectos. El primer concurso en el que estuve participando fue uno que se llama Coda de Lobos. Es un concurso al estilo de emprendedurismo, en el cual hay unos jueces que califican la idea o propuesta de proyecto. Y a partir de ahí, decriminan un ganador. Y así surgió la idea, sencillamente. Así de sencillo. Pues, más allá de así de sencillo, fue un poquito de un proceso, la verdad. Pero al principio solo fue desarrollo de una idea como una idea o propuesta científica. Pero después me di cuenta que realmente hay una capacidad increíble para poder hacer de esta idea una idea de negocios. Una idea de negocios, que eso también fue lo que te motivó para que pudieras llegar a donde estás actualmente. Y luego, ¿en qué consiste la propuesta? Porque entiendo yo que siguen, hay una serie de requisitos. Hay que atender la metodología que establece la Organización de las Naciones Unidas en este modelo, por cierto, que pretende, pues, lograr un cambio, un cambio sustancial en el medio ambiente, en la productividad, en el desarrollo, en la cultura. En fin, en muchos, tú decías, hablabas de 22 jóvenes que son parte de esta camada, diría yo, si tú me lo permites. Adelante. De triunfadores y de jóvenes exitosos. ¿En qué consiste tu propuesta de Popotepetl? Pues, Popotepetl como tal es una propuesta que busca reemplazar los plásticos, puesto que, por ejemplo, un popote dura aproximadamente unos 30 minutos de vida útil, pero realmente son 200 años que dura en degradarse tan solo un solo popote. Entonces, hablamos de un consumo demasiado irresponsable y con un impacto medioambiental demasiado fuerte. Sí. Entonces, la idea, sobre todo, es tratar de reemplazar estos plásticos con plásticos comestibles. En este caso, pues, el popote comestible. O sea, usamos un popote que después no lo podemos comer. Exacto. La idea, sobre todo, es tratar de cambiar. De hecho, esta es la frase de nuestra pequeña idea de negocios, que es cambiar el rumbo de los plásticos del mundo. Porque eso se trata. Tratar de, pues, si hay consumo, ser un consumo responsable. Claro. Y sobre todo, que no afecta al medioambiente. Oye, estaba yo pensando hace ratito, ¿podrías pensar en hacer bolsas de este mismo material que está hecho a base de algas, entiendo, ¿no? Sí. Pues, bolsas tal vez sí. Las posibilidades son completamente infinitas. Debido a que no solo es un tipo, o sea, al ser un tipo de plástico, se puede moldear para diferentes tipos de cosas. Entonces, es lo más interesante del asunto. ¿Te imaginaste llegar a donde estás hoy, que eres Premio Nacional de la Juventud, Jesús Maya? Honestamente, no. Es algo demasiado asombroso. Aún sigo sin digerirlo, aún sigo sin... Aún no me cae el 20, como bien dicen, ¿no? Sí. Han sido demasiadas cosas, pero sobre todo, ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, pues, no va a llegar tan alto, o llegar hasta este punto, pero, pues, una vez aquí llegado, pues, la idea es continuar y seguir adelante. Ahora, yo pensaba, tú vas a ser ingeniero, vas a querer ser ingeniero, científico, en fin, en los laboratorios. ¿Qué quieres ser cuando estás? Porque eres un joven. ¿Qué edad tienes, Jesús? Tengo 17 años. 17 años. ¿Qué quieres? ¿Cómo te imaginas en los próximos años en tu vida? Pues, a mí me gustaría ser emprendedor. Me gustaría ser una persona de negocios, sobre todo porque algo que siempre he pensado es que cualquier persona... Bueno, una persona de negocios puede, este, sugerir o puede plantear, este, ahora sí que soluciones a problemáticas diferentes. Entonces, cuando hablamos de alguna ingeniería o hablamos de alguna, este, algunos de estos estudios que son muy enfocados a cierto tema, pues, son restringidos en el tema donde se estudia. Pero yo considero que una persona siendo emprendedora o una persona haciendo negocios puede abarcar un abanico de oportunidades inmenso. Y esa es la idea. A mí siempre me ha gustado mucho, este, investigar y estar en muchos lados, no solo en la parte de negocios, sino también en la parte de, pues, artes y demás. Y me gusta mucho. ¿Qué necesita este mundo? ¿Qué necesita esta generación? ¿Qué necesitan los jóvenes hoy por hoy para cambiar el mundo que les toca vivir? Pues, sobre todo, creo yo motivación y pasión y determinación por las cosas, que es lo más importante. Ya que mucha gente, pues, puede tener la posibilidad y las ganas de hacer las cosas, pero si no hay pasión, determinación y un gusto por ayudar a las demás personas, en eso, pues, es un poquito difícil que la vida se genere. No imposible, pero sobre todo si se parte, ¿no? La pasión y las ganas de hacer. Ahora vas a patentar, me imagino, este proyecto. Lo vas a convertir en un proyecto, en un producto de un negocio. Esto también vas a representar. Sí, de hecho, ya está en ese proceso, ya está en ese proceso y, pues, ahora estoy quedando a seguirla adelante y, sobre todo, pues... Ya has vuelto famoso. Quiero... Todo el mundo te busca, todo el mundo te llama, todo el mundo te habla. Al parecer, y, pues, es algo muy curioso. ¿Cómo te sientes con eso? Pues, es increíble, puesto que nadie antes había interesado en mi historia o lo que hacía. Simplemente yo era como alguien más o algo simplemente existía. Pero ahora saber que la gente está interesada me da más que nada esperanza, porque significa que no solo puedo ser yo la única persona que pueda tener estas ideas, sino que, además, existen muchas personas más. Y, pues, esa es la idea, tratar de no solo ser la única persona que llegue a hacer esto, sino también, pues, impulsar a los demás. Te tengo que preguntar necesariamente dos cosas. La primera, hablé, te hablé, hablé a tu casa, me tuve el atrevimiento de tomar, hablar a tu casa para invitarte a la entrevista. Iba a venir el día de ayer, me dijo, no, porque tengo examen, tengo examen, entonces, será el martes, con todo gusto. Bienvenido el día que quieras, además, ¿eh? Pero, pero, te pregunto, ¿qué papel han jugado? Está tu mamá allá afuera esperando, tu papá contesta el teléfono, tu papá está al pendiente de lo que tú haces. Te pregunto, ¿qué, qué, qué, qué papel ha tenido? ¿A quién tendrías que agradecer lo que estás logrando a tus 17 años? Sí, sobre todo a ellos. Ellos son para mí la motivación y la razón por la cual hice este proyecto. Siempre he querido que ellos se sientan felices de mí, orgullosos de mí, puesto que, de verdad, ellos siempre han estado a mi lado, siempre me han estado apoyándome en todo lo que he hecho, y, pues, es muy bonito, sobre todo esa parte, ¿no? Este, y es un agradecimiento. Es una forma de decirles gracias por todo lo que me han hecho, todo lo que han, me han apoyado, y, pues, ellos son, la verdad, mi motivación. Y la otra es, debe haber algún maestro que alguien, en algún momento de tu vida, en tu formación, en la primera, en la secundaria, dijo, oye, yo quiero hacer algo así. ¿Hay algún maestro que le tengas que reconocer esto que tú has logrado ahora? Pues, claro que sí. De hecho, hay varios maestros. Uno de ellos es mi directora actual de la preparatoria, Olga González Ordóñez, que ha sido la persona que más me ha estado apoyando también, incluyendo a mis profesoras de química, a lo que son Margarita Pérez González, y mi profesora de historia, que también estuvo ahí, porque era un proyecto conjunto, porque como hablamos de química y hablamos de contexto político, de estas organizaciones, pues, esta, con Alicia Gutiérrez, que estuvo también ahí. Es decir, son las personas que han estado, sobre todo, ahí también. O sea, este premio no es realmente mío, sino lo tenemos todos nosotros, todas esas personas que estuvieron ahí. Que es parte de un proyecto, de un equipo, de gente que te llevó a hacer lo que tú has logrado, mi querido. Así es. Ahora, tú eres estudiante del TEC de Monterrey, Campos Querétaro. Sí. ¿Cómo pagas esa colegiatura? Pues. Estás becado. Sí. Mucha gente me dice, oye, tienen 80% de beca, y hay mucha gente que hace un esfuerzo impresionante para poder formarse en una institución de esa naturaleza. Pues, así es. ¿Cómo es tu historia? Pues, sobre todo, pues, la única manera en que pude entrar ahí en esta escuela, pues, es con una beca, más que nada, porque, pues, hablamos de un precio demasiado grande de colegiatura, y, pues, es algo que difícilmente mis papás podrían pagar de, o sea, siendo natural, o sea, siendo completamente la colegiatura entera. Entonces, pues, es eso, ¿no? Entonces, ellos siempre me han querido, pues, apoyar, sobre todo en la parte de educación, que tenga una educación de calidad. Entonces, ellos han visto en esta institución un modelo perfecto de educación. No, 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 perfecto, pero sí. Sí, claro, que tienes que responder a tus expectativas. Exacto, exacto. Oye, pero vas a una beca, tienes un compromiso, tienes que sacar calificaciones, tienes que sacar 9, 10, 16. Así es. Y tienes que estar atento y al pendiente de que la beca no se pierda. Exactamente. Y, pues, más que nada eso, ¿no? ¿Qué te ha dado Querétaro, Jesús? Pues, Querétaro me ha dado mucha inspiración, sobre todo porque, pues, es el lugar donde nací, es precioso y es ganas de también ayudar porque Querétaro también tiene mucha naturaleza y, desgraciadamente, por ejemplo, veo al río Querétaro a veces con mucha espuma y me doy cuenta que son, que es contaminación. Y es tratar también de ayudar al ambiente en esos aspectos. Entonces, hacer algo que tenemos que hacer los ciudadanos todos los días. Exactamente. Es responder por nuestras acciones, puesto que cada cosa que hacemos realmente puede repercutir en el impacto medioambiental y, pues, es la cosa de todos los días. Te lo agradezco, te aprecio mucho que hayas tenido chance, oportunidad de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Para nosotros eso es un honor, un orgullo. Y la pregunta que te hacían, oye, del Premio Nacional de la Juventud, ¿cuánto dinero te dieron, mi querido Jesús de Maya? ¿Cuánto dinero recibiste por ese premio? ¿Qué significa para ti esa mayor satisfacción? Pues, más allá del dinero, realmente la satisfacción fue haber conocido a todas las personas que fueron galardonados y, más que nada, pues, eso fue una consecuencia. Y es secreto de Estado. Entonces, pues, más que nada eso, ¿no? O sea, fue una consecuencia de mis actos, pero, sobre todo, pues, ese dinero que una de dos o lo donaría o lo usaría para el proyecto. Vamos, claro, sí, por supuesto. Para que tú puedas tener también un desarrollo, me imagino que te vas a dedicar, Juan, ya lo dijiste tú mismo, en este desarrollo sostenible que tiene que hacerse, lograrse ya en Querétaro, en nuestro país. La Organización de las Naciones Unidas ha sido muy puntual para que estos esfuerzos lleguen a buen puerto, lleguen a buen término. Pero un joven de 17 años que tiene toda la vida por delante, que tiene muchas cosas que dar, que tiene, y lo veo y lo siento, esta pasión por lo que haces, por lo que te gusta. Puedas también lograr una verdadera y auténtica transformación de corazón, del alma, del espíritu, de lo que hoy necesitamos en Querétaro, mi querido Jesús Mayes. Sí, muchas gracias, de verdad. Y, pues, nada, más que nada esto es querer motivar a las demás personas a que sigan adelante, porque, pues, todos tenemos la posibilidad y las, ahora sí que la posibilidad de hacer algo. Sobre todo lo que falta es motivación y, ahora sí que las ganas, o sea, las cosas, la intención, pero todos podemos llegar a tener esta oportunidad de poder aportar algo a nuestra comunidad. Jesús, Jesús, Abraham Maya Pedraza, muchas gracias por haber estado con nosotros, te lo agradezco, te lo aprecio mucho. Mi reconocimiento, mi gratitud también por tu sencillez y que sigas adelante trabajando, generando este esfuerzo que, obviamente, tiene que servir de ejemplo para muchos jóvenes que hoy te miran, te escuchan, te van a conocer, y van a conocer también lo que tú haces para que, y perdóname que lo diga así, pero, pues, es un ejemplo de lo que realmente, como jóvenes, me parece, hay que buscar y hay que hacer, y como familia, y como queretano, más todavía para que sigas sintiendo ese orgullo que te siento, y sientas también que, pues, eres capaz de transformar y de comerte los popotes, popotépet, el mundo a puños, mi querido Jesús Mayes. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, y, pues, más que nada, pues eso, ¿no?, motivar a los demás jóvenes a que sigan adelante. Ojalá que si se te mandan saludos, aquí los voy a leer en un momento más, con mucho gusto, y te agradezco, como siempre, gracias a tu mamá, gracias a tu papá, gracias a tu universidad, y que sea para bien de Querétaro siempre, y que sea ejemplo y orgullo de muchos que aquí, hoy en Querétaro, queremos encontrar un espacio y el mejor lugar para trascender en la historia de nuestro país, y también, ¿por qué no?, en la historia de la humanidad. Gracias, Jesús Mayes. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 22 minutos.